La palabra el diputado Luis Petri. Gracias, señor Presidente. La verdad es que en esta sesión estamos tratando un proyecto en donde la oposición quiere retrotraer las tarifas a noviembre del 2017, tanto las tarifas de gas, de agua, de electricidad y de cloacas, pero además prohíbe los incrementos por el término de un año. Y aquí se ha hablado y se ha mencionado reiteradamente palabras como república, palabras como división de poderes, palabras en donde daban cuenta que este Congreso estaba ejerciendo facultades que le son propias. Y esto no es cierto, señor Presidente, porque el contenido y la letra de este proyecto no establece un marco regulatorio, que es la facultad propia que tiene el Congreso de la Nación a la hora de establecer los presupuestos y los requisitos que deben tener las tarifas. Muy por el contrario, lo que hace este proyecto es establecer un esquema tarifario, están escribiendo desde las bancas un esquema tarifario que es responsabilidad, competencia y facultad del Poder Ejecutivo. Entonces por lo menos no nos mientan y nos digan que son respetuosos de la división de poderes y de la República. Y fíjese cuán hipócrita aparece la oposición que en el 2016 festejaba un fallo de la Corte que le obligaba al Poder Ejecutivo a establecer audiencias públicas. Y allí claro está, todos y cada uno de los miembros de la oposición se valían de ese fallo y lo leían a pies juntillas. Hoy no hemos visto que lean ese fallo en esta sesión, porque ese fallo, señor Presidente, desnuda y deja con claridad establecido que las facultades de establecer los marcos tarifarios le corresponden al Poder Ejecutivo. Fíjese, señor Presidente, el punto 12 de ese fallo dice que a partir del principio republicano de poderes debe desprenderse la diferenciación de las potestades propias de los tres departamentos del Gobierno Federal en la adopción de políticas públicas como las analizadas en la presente causa. Es decir, entre lo que incumbe al Congreso de la Nación, lo que corresponde al Poder Ejecutivo Nacional y finalmente lo que puede dirimir el Poder Judicial. Al primero le atañe la determinación del marco regulatorio. Al segundo la implementación de la política energética de conformidad a ese régimen regulatorio que fija el Congreso de la Nación. Y eso es lo que hizo el Poder Ejecutivo. Y al Poder Judicial, el control procedimental de la toma de decisiones. Entonces, más allá de la letra de la Constitución en el artículo 42, que es claro y que establece las facultades del Congreso de la Nación a la hora de disponer los marcos regulatorios, está claro. Y la Corte Suprema en reiteradas oportunidades, no los voy a leer porque no me va a alcanzar el tiempo, pero lo hizo en innumerables oportunidades en el 39, cuando dijo que era una facultad privativa del Poder Ejecutivo apreciar la justicia y la razonabilidad de las tarifas. Lo dijo en el 99, en un gobierno menemista, en donde decía que la potestad tarifaria reside en el poder administrador. Lo repitió en el 2003, cuando gobernaban ustedes, en donde dijo que desde antiguo esta Corte ha reconocido que la potestad tarifaria es del poder administrador. Entonces, aquí no estamos intentando solucionar, señor Presidente, el problema de los usuarios y de las tarifas, porque está claro que ese problema lo tiene que resolver el Poder Ejecutivo. Está claro que los marcos tarifarios los tiene que implementar el Poder Ejecutivo. Y si ustedes quieren implementar marcos tarifarios y regímenes tarifarios, ganen elecciones, preséntense y ganen. Porque eso es lo que ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fíjese, señor Presidente, la Corte va más allá, va más allá. Y esto habla de la irresponsabilidad de la oposición. Conviene aclarar, dice la Corte, que la seguridad jurídica, señor Presidente, requisito imprescindible para propiciar la afluencia de inversiones en materia energética, se ve necesariamente socavada, tanto si se modifican injustificadamente las normas jurídicas que regulan la materia, cuanto si se alteran los presupuestos fácticos que han motivado tales reglas. Esto es lo que estamos haciendo esta noche hoy acá. Estamos alterando la seguridad jurídica. Y nos quieren poner en el GPS la ruta que nos llevó a la desinversión energética, la ruta que nos llevó al déficit energético. En el 2015, señor Presidente, empezamos a salir de una turbulencia que se había generado a partir de los descalabros de la política energética que toda la noche hoy aquí se ha hecho referencia. Y hoy pareciera que la oposición nos quiere vender la misma receta. Porque no le importan las futuras generaciones, porque no le importa que le vaya bien al gobierno, sino que lo que buscan es el fracaso de la política que implementa este gobierno. Para finalizar, señor Presidente, yo le pido a la oposición que tenga grandeza. Son momentos de grandeza, son momentos en donde no pueden haber mezquindades. Y el pueblo argentino lo sabe y lo reclama. Las mezquindades, el oportunismo y la demagogia, señor Presidente, no pagan elecciones, sino que pagan decepciones. Y eso es lo que tuvo el pueblo argentino durante 12 años. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor diputado.